Ya, 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 ya Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué un grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Unido Unido Gracias por ver el video.